Ante las crecientes dificultades económicas para la cría de cerdo comercial en el país, en la provincia de Granma se apuesta por la solución tradicional y ecológica de reproducir el cerdo criollo o de capa oscura. En el municipio de Guisa lo desarrollan como uno de los programas del gobierno. Para ello cuentan con un centro reproductor en la cooperativa de créditos y servicios José Ramón Vázquez de Corralillo, dirigido por un productor quien además es médico de profesión y combina con éxito ambas tareas. Primero es incrementar esta raza, incrementar esta raza porque es que la raza esa criolla pura es mala. Es un puerco que tiene mucho desperdicio, tiene mucha barriga, mucho mondongo, no es de nalga como este puerco, del lomo, las piernas. Este es un macho muy doble, muy bueno, muy fuerte a las infecciones, al clima, resistente a cantidad. Y entonces esto es para incrementar, ya les decía que esto es para hacer el pequeño módulo percuario y lo repartiendo en toda la cooperativa, en las cooperativas de créditos de Corralillo, o el que quiera criar y aumentar para que vaya cambiando la raza. Porque ya para acá la raza americana, o el cerdo americano como dice uno, lleva una comida especial, un tratamiento especial que no es como este, esto se mantiene con cualquier cosa. La cría de cerdo de Caposcura es una solución ecológica y limpia, lejos de los piensos industriales. En Granma se aplica en varios municipios. El punto de partida es la creación de módulos pecuarios para las bases productivas. En combinación con el primer sector partido, con el jefe de gobierno, estuvieron aquí, me hicieron una visita y vimos la posibilidad, me dieron una casilla en guisa para vender la carne a un precio módico, a un precio que sea más barato que el actual. Yo también entrego allá en la finca, se entrega fondos, se entrega yuca, boniato, como se siembra. Vuelve el cerdo criollo a los campos granmensas, con lo cual se recuperan de forma paulatina los recursos genéticos nativos del país y se garantiza la alimentación del pueblo. Elena Lienz, en directo.